Hola, ¿cómo están? Yo soy Juan Pablo Jaramillo y este es mi nuevo video, es dirá no. Mi nombre es Guli, vengo de la Ciudad de México. Hola a todos, ¿cómo están? Yo soy Paula de PauTips y hoy estamos aquí en el Politécnico Gran Colombiano porque vamos a dar una charla de cómo ser youtuber, todos nuestros trips y nuestra trayectoria. Tu forma, digamos, de mantenerte en contacto con los demás y que pronto los demás sepan un poco más de ti, qué estás pensando y nada, es compartir, las redes sociales es compartir. Para mí las redes sociales ya es como una patica de mi vida, es como parte de mi vida. En un principio era un hobby, era un juego, pero ahorita ya es mi trabajo, es mi hobby también y como les digo, es una parte más de mí. Ha sido una manera de encuentro, es como el punto en el que todas las redes sociales se vuelven un conjunto y más porque incluye el video, entonces siendo un medio audiovisual te da muchas facilidades para hacer muchas cosas dentro del medio. Nada, siento que es una plataforma muy, muy, muy completa. O sea, en verdad, esa es mi favorita, puedes hacer y ver de todo. O sea, puedes encontrar tutoriales de cocina hasta como abrir una puerta con un acetato, lo que sea. Mi favorita es Snapchat porque es mucho más informal, puedo salir sin maquillar, con maquillaje, les puedo mostrar y les puedo entrar en mi vida y les puedo mostrar cositas que me gustaría compartir con la gente pero no tengo que hacer un video súper preparado. Twitter, Twitter siempre ha sido como una constante en mi vida porque me encanta expresar lo que tengo en la cabeza y todas mis ideas. Siento que la gente ahorita está muy confundida con todo lo que está pasando y lo ven solamente como un medio de ganar ingresos, como si la mina de oro y ven 10.000 artículos sobre los youtubers millonarios y todo eso y creo que eso no es el fin de este medio. Los que estamos ahorita comenzamos hace mucho tiempo y comenzamos porque teníamos una pasión. Lo más importante de todo es como que seas apasionado con lo que haces y no solo en YouTube sino en cualquier aspecto de tu vida. Cuando haces las cosas con amor y porque te gustan, en verdad, pues lo más probable es que te salgan bien. Primero que nada tiene que amar lo que hace, tiene que tener muy en claro que este es un trabajo de tiempo completo y simplemente tiene que dejarse llevar y técnicamente colaborar y hacer amigos. Debe tener personalidad porque aquí la clave en YouTube es la diferenciación, que tú ofrezcas algo diferente en las redes, debe ser muy constante, amar lo que haces. Creo que es el principal tip para ser YouTuber. Hola, un saludo a todos los gran colombianos, les mando muchos abrazos y la mejor energía. I love Poli. I love Poli. I love Poli.